Bueno, ahora vamos a ver la estructura condicional if then else en javascript El if then else hacemos lo mismo que hemos hecho en el programa anterior, es decir, tomamos del usuario un texto una cadena que le hemos llamado tn1, texto número 1 y luego lo convertimos en un número, si se puede, con la orden parsing que lo que hace es buscar un número entero dentro del número y lo mete en la variable n1 El if empieza con una condición, esta es la condición y entre las llaves está el grupo de acciones que se ejecuta si se cumple esta condición En este nuevo if tiene un else, el else significa en otro caso Si no se cumple esta condición, se ejecuta esto o este conjunto de líneas que estén entre las llaves De modo que este programa, si el número que introduzco es menor o igual que 10, me va a escribir en la página muy bien Y si no, me va a escribir muy mal, el número es mayor que 10 Si vamos a probarlo, veremos como Si introduzco el número 5, por ejemplo, me escribe muy bien, el número es menor o igual que 10 Pero si actualizo la página y escribo el 12, le doy a intro, me escribe muy mal, el número es mayor que 10 Es decir, decide dependiendo de si se cumple la condición o no, por qué lado tiene que tirar, por este o por este ¿Vale?